Que... Va a cambiar todo cuando entran los nuevos participantes. Claro, eso es que tipo enseñarles todo, dónde van las cosas. No, eso no me explica. Me explica que va a cambiar la dinámica de la casa, la dinámica del juego, que van a tener información de afuera, que nosotros no sabemos un pingo de ese... Bueno, esto también, las conexiones. Por el show recién ahora hace mucho tiempo empezó a escucharte hablar. Sí. No podemos hablar con eso. No, no podemos hablar con eso. Bueno, pero te acordás que no nos juntábamos mucho, cuidado. Zoe también, no podemos hablar con eso. Ah, perdón. Siento que entra alguien nuevo, tenemos que... A ver, si bien la persona que entre es nueva, o sea, nuestros compañeros... Van a ser cuatro nuevos. Cuatro nuevos van a ser. Pero nos conocen las personalidades. A eso es lo que voy. O sea, doble información. No hablo. ¿Entendés? El tema a Rosy es que entra un participante nuevo, X, que nosotros no sepamos quién es. Va a entrar. Ni él, ni él o ella sepa como somos nosotros de verdad. Me van a entrar personalidades fuertes, pa. Me van a meter... Un de pesado. Bueno, pero también se tiene que adaptar a nosotros. Porque... Nosotros estamos acá hace un montón de tiempo, Rosy. ¿Se van a adaptar? No sé, sí. 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 Como ponemos las cosas... Sí, sí. Pero igual... Como van nuestros horarios de la mañana, de los cambios de las pibas... O sea, de todo. Veremos cuando suceda. No voy a hacer posiciones. A ver cómo nos sentimos. Sí. Yo no sé cómo se lo tome la gente. Capaz que entra un chico nuevo. Capaz que entra un chico nuevo, Curia. Claro, cómo se lo tomen la gente de acá, adentro. ¿Nos chicos? A ver, muero. Qué divertido. Los chicos son más bravos estos. Ah, capaz que meten un padre, tipo... alguien adulto, ¿no? Puede ser. Me gustaría igual. Sí. ¿Qué más? ¿Ya tiene Hugo o un varón adulto, adulto? No. Tipo una alfa. No. Mujer sí. Hombre no. Mujer sí. Dos personas grandes. Mujer van a meter una de nuestra edad, de cabeza. Y hombre, capaz que no. Uno más grande. No sé. Es que puede ser de nuestra edad. Ay, sí que va a tener alguien de nuestra edad. Sí. Bueno, ¿por qué no? Uno y uno. Hay un montón ya. Y bueno. Sería como... Entra soltero. Entra soltero y soltero. Entra alguien para provocar a Licha. ¿A Licha? Igual no voy a hacer nada, pero... Bueno, Licha. Es más divertido si estás soltero y soltero. Entra Nuna Ariel para hinchar la bola Licha. ¿Eh? Entra Nuna Ariel para hinchar las bolas Licha. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Me muero! ¿Te imaginas? ¡Grandes! 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 ¡Ahí sí lo saca de quicio! Es muy bonito. No, Licha va a empezar a meditar con Rosy. Va a venir mañana. ¡Ah! 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 Me joro! ¡Me muero! ¡Me muero, eh! ¡ si... ¡No! No, ¿cómo van a meter Rosy ahí tan igual? ¡claro, no! Puede ser que no, la derrazan. Igual lo divertido a hacer que, por lo menos, va a haber una... Va a haber una energía nueva en la casa. Va a haber movimientos... Eso está bueno. Bueno, después está toda la otra parte que... Tienen toda la información, que saben todo de nosotros, que vienen renovados con aire fresco. Nosotros estamos acá hace un montón. No le vamos a poder preguntar nada. Igual, ¿sabes qué me gustaría a mí? Yo, yo, yo... Digo, me encantaría que entre tipo una persona de nuestras familias... Sí, estaría bueno. Que venga Keke. Si viene Keke a vivir acá, se lo van a tener que fumar. Llámela a mi hermano siquiera. No saben lo que es Ezequiel. Me muero, me muero si viene igual y fuera. Es una vergüenza.